Algunos segundos, porque la Asociación Bandoneonistas Argentinos ha decidido nombrar al señor Astor Piazola, presidente honorario de la Asociación. Están aquí para entregar ese pergamino los maestros Eduardo del Piano. Por favor, aquí junto al maestro Astor Piazola. Leopoldo Federico. El maestro Rodolfo Toscano. Roberto Di Filippo. Roberto Pérez Frecci. El maestro Alfredo Cordisco. Y Alberto Sanmiguel. Van a entregarle el pergamino al maestro Astor Piazola. ¿Quién ha de decir algunas palabras en representación de la Asociación Eduardo del Piano? En representación de la Asociación Argentina de Bandoneones, tengo la misión, me la han encargado a mí de anunciarles que hemos nombrado presidente honorario de la Asociación Argentina de Bandoneones a un colega, a un maestro, a un músico, a un orquestador, a un virtuoso, al señor Astor Piazola. Yo quiero decir muchas gracias a todos ustedes presentes y para mí este regalo de mis colegas de toda mi vida. Porque somos más o menos del mismo tiempo todos, estamos vivitos y coleando y para rato vamos a dar pelea. Y vamos a seguir adelante. Y yo me siento honrado de pertenecer a la primera asociación de bandoneonistas argentinos en el mundo y ojalá que en la Argentina los jóvenes abran un poco más los ojos y vean que este instrumento es tan lindo y la música nuestra es tan linda y que podemos seguir tocándolo para siempre. Gracias. Para todos ustedes y para mis colegas, adiós Nonino. Gracias. 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 Gracias.